¿Qué vale? Mi raza, mi nombre es Camilo Torres, estoy con el señorazo Julio González, Julio González más conocido como el... ¡Wárale! ¡Wárale! Estoy bien contento de estar aquí enfrente de la cámara contigo, Camilo. Claro que sí, yo estoy más contento de estar con una leyenda detrás del micrófono, compadre, sinceramente. ¡Ah! ¿Ya me estás diciendo, viejo? Más o menos, ya tienes tus añitos, viejo, la verdad. No, pues mira. Más que el Félix, no creo, pero ya tienes los años, yo creo que eres de los papás casi nosotros y el señor, el abuelo. No, yo empecé aquí en Tres Grupero en un 29 de enero del 2003, aquí empecé mi primer día. ¿Fue tu primera vez que tuviste el primer llamado, compadre? Sí, y fíjate que bien chilo porque hasta nos llevaron a comer a un restaurante de mariscos. Ah, me imagino, pero era cuando estábamos por el otro lado, me acuerdo. No, estaban acá atrás de la Calafia. Sí, 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 ahí por la F, saludos también. ¡Oye, compadre! No, no estaban por la F, estaban atrás de la Calafia. ¿Aterrás de la Calafia? No lo sub... Ah, sí lo ubico, sí lo ubico, tradicional, vienen de Mazatlán. Donde había presupuesto antes, ¿verdad, señor Castillo? ¿Cómo has sido o cómo has visto a Tres Grupero, cómo ha ido evolucionando a través de los años, Julio? Fíjate que estoy bien contento, acabas de tocar un tema muy importante, mi distinguido Camilo, y me estoy bien contento porque en Tres Grupero antes éramos nomás cuatro. O sea, éramos el Machín Rín, era el Junior Nava, saludos al Junior Nava, saluditos, saludos también al señor Félix Castillo y un servidor. Y bueno, fíjate que estábamos los cuatro, y después pues obviamente los ciclos terminan, los planes son otros, y se nos va el Machín, no se nos va el tremendo Junior. Y entonces empezó a llegar muchos amigos que hoy por hoy, la verdad son buenos amigos, como el Saico, como el Roquero Vaquero. Luego llegó, y si se me escapa uno, disculpen la neta, es que ahorita es lo que me voy acordando. Llegó también Raúl Leiva, llegó también lo que viene siendo la Mulita Bronca, llegó la Chacha, llegó la Coqueta. Han llegado otro machín, no me acuerdo muy bien, llegó el Sushito, llegas tú, llegó el Tampiqueño, el Chamaco González. Ahora sí que son, gracias amigos y grandes compañeros aquí detrás de este micrófono de Tres Grupero, que hemos entablado una gran amistad y bien contento en todo esto, en este tiempo que estamos aquí en Tres Grupero, en estos 14 años. 14 años, casi más de la mitad, compadre, en Tres Grupero. Sí, más de la mitad, la verdad que bien contento, y Tres Grupero ya lleva 19 años, 19 años al aire, mi distinguido Camilo. Casi 20 años, compadre, has estado, como les comenté hace rato, más de la mitad, compadre, ya te sientes casi el abuelo, casi el dueño de Tres Grupero. Pues no sé si el dueño, pero sí soy parte del inventario ya de Tres Grupero, o sea, ya le perdía, dicen, oye, pues está el señor Castillo, la cámara y Julio González ya. Oye, ¿cómo se te ha hecho más complicado cuando llegaste, porque tú saliste de la radio, cuando te presentaste en televisión la primera vez? Llevaba dos años en radio ya como locutor, ahí en la Dinámica 105.9 Eficientemente 90 AM, y de la Dinámica, pues nos, ahí conocimos a señor Félix Castillo en las Fiestas del Sol. Los saludamos por primera vez, y luego nomás los saludamos. Y al siguiente año me invitó al Tres Grupero, ya que en la misma Fiesta del Sol lo volví a saludar, y me dijo, ¿qué onda Julio? ¿Que te gustó este Tres Grupero? Y le dije, pues sí, me dijo, pero nomás a decir, así como en el pasado, que duraste un año en reportarte. No, y me dijo, dame tu teléfono, ahora te voy a hablar. Y estábamos en octubre, ¿y qué crees? Me habló el 28 de enero del siguiente año, o sea, de octubre hasta enero me habló, pero... ¡Qué hijo descarado! Pero ya, me dijo, mañana, presentes a las 11 de la mañana, ahí en Rómulo Farril, ahí en Centro Cívico, y ahí fuimos a nuestro primer llamado, y terminamos ahí comiendo mariscos. Oye, Julio, antes traías una frase que me encantaba, sinceramente, cuando te hablaban, siempre terminabas con esa frase, ¿te acuerdas? ¡Hecho derecho con el pie! Izquierdo. O derecho. ¡Y sale, vale, vale con el pie! ¡Julio González! ¡Muárale! Nosotros somos Tres Grupero, no le cambien. De lunes a viernes. De 3.30 a la tarde por Canal 4, y te iba a decir el otro, el nuevo, ¿sabes cuál es? Ah, Julio. ¡Estás con tu Julito renovado! No, 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 espérate, estaba dentro del guión para que la gente se crea que se equivoca, pero no se equivoca, es alterado. ¡Estás con tu Julito alterado! Por aquí, Tres Grupero. ¡Muárale!